Ser más productivo en un modelo de trabajo híbrido es posible. En BenQ creemos en el cambio y en la adaptación que nuestros usuarios necesitan para acoplarse a nuevas formas de trabajar priorizando la colaboración, interacción y digitalización de procesos. Como parte de este compromiso, BenQ ofrece entrenamientos para que nuestros usuarios aprovechen al máximo el potencial de nuestras soluciones. Como ejemplo, tenemos a nuestros clientes de eRitec México, quienes utilizan nuestras BenQ Board con una OPS para realizar capacitaciones a distancia con todos sus colaboradores. A pesar de tener un conocimiento sólido con la interfaz Windows de la OPS, la capacitación abordó nuevas formas de sacarle provecho al sistema nativo de la BenQ Board, utilizando EasyGrate como una nueva opción interactiva para hacer presentaciones, AMS Files como sistema de gerenciamiento y administración de archivos e Instashare para crear interacción entre los colaboradores. Los usuarios demostraron mucho interés en las posibilidades colaborativas y admitieron que no imaginaban lo sencillo que era de usar, mejorando sus opciones de operatividad y ampliando el uso previo a la capacitación. Sí, estamos muy contentos porque siempre hemos tenido una respuesta por parte de BenQ, han resuelto nuestras dudas, los sentimos como muy cercanos, muy cercanos y siempre dispuestos a resolver las dudas y lo que nos vaya saliendo en el día a día. En BenQ nos comprometemos con el crecimiento de todos nuestros usuarios. Escuchar sus dudas, resolverlas y brindarles mejores perspectivas es nuestra misión para que juntos podamos crecer mano a mano.